La DEA tiene una nueva misión en México y no, no es obviamente combatir las drogas e impedir su trasiego, sino destruir la Guardia Nacional. Está quedando clara, más claro, esta nueva misión. Una reciente entrevista que hicieron, hizo Leon Krause con el ex jefe de la DEA, Brian McCaffrey, también general de cuatro estrellas, jefe del Comando Norte, un personaje muy cercano, por cierto, a Clinton, a Joe Biden, y revela, muestra, y también en una serie de tweets, que lo cierto es que la DEA quiere destruir la Guardia Nacional, ¿no? Quiere que se quede en el ejército de la Marina, bajo sus órdenes, claro, pero la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad que ha impulsado López Obrador, sencillamente se pulverice esta nueva visión de la DEA, muy peligrosa, pero que al final, ¿no? Este, le genera problemas a la DEA para operar de manera impune. Y es que, por ejemplo, en una reciente entrevista con Leon Krause, este, Brian McCaffrey, que es el ex jefe de la DEA, de Clinton, ¿no? ¿No? Incluso personaje cercano, general de cuatro estrellas, retirado, muy condecorado, la verdad es que de los personajes más importantes, es este señor que está acá. ¿No? Este, señaló lo siguiente de la Guardia Nacional, ¿no? El presidente López Obrador ha decidido darle más poder a los militares en México y ha sido criticado por ello. ¿Se equivoca? Respondió Brian McCaffrey. El que Obrador fuera elegido con altos márgenes de popularidad fue una profunda declaración de que la situación era desesperante para los mexicanos. Siempre pensé que las probabilidades de que se resultara ser un gobernante eficaz eran nulas. ¡Wow! A todo el mundo le encantan los gestos, el avión, el palacio. Todo eso es buena política y tal vez dice algo sobre su carácter, pero no creo que tenga la menor idea de lo que está haciendo. Y esto es lo importante. Todo el asunto de la Guardia Nacional fue ridículo. Lleva entre 5 y 15 años construir una organización nueva en un país. Así que simplemente sacar la varita mágica y meter a un montón de gente uniformada en una organización. Creo que Obrador ya entiende que está en serios problemas a causa de la violencia. Y va a acudir a las Fuerzas Armadas, que son valientes y organizadas. Creo que AMLO está resultando ser un desastre y me entristece. Lo que México en verdad necesita son políticas sólidas en economía y seguridad interior. Y necesita luchar contra la corrupción. Y me parece a mí lo que AMLO está haciendo es pisar la libertad de prensa y entregar contratos a sus amigos. Está siendo corruptos. No sé qué pasaba con Aeropuerto Cancelado, pero estoy seguro de que la respuesta errónea es darle a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de construir uno nuevo. O sea, al final queda claro unas críticas que por cierto se ahondan más en una serie de tweets que lanzó Barry McCaffrey hace en el torno a la detención de Cienfuegos, por ejemplo. Y es que estuvo respondiendo. Y después le responde una persona, increíble corrupción, se parece a nosotros. Y después él responde, siempre es un error afirmar casualmente similitudes entre México y Estados Unidos. En general, con algunas excepciones, nuestras operaciones gubernamentales a nivel local y estatal y federal son competentes y tienen muy poca corrupción, dice el ex jefe de la DEA, que también son muy corruptos. ¿No? Este, con un cinismo insólito este señor Barry McCaffrey. Este, otras, en otras palabras le pregunta, ¿no? Una persona, nuestra actual estrategia está, este, siendo exitosa o debemos revaluarla. No, no hay estrategia. AMLO es un desastre, ¿no? Otra es repitiendo esto, lo que estaba repitiendo. Y bueno, ahí fue finalmente señalando ese personaje, ¿no? Barry McCaffrey, o Barry McCaffrey, el, el, esto, ¿no? Que lo que quieren es que Obrador es un desastre, que la Guardia Nacional es un invento, un cuento y que por lo tanto necesitan, pues, desaparecerlo. Es interesante que hable este cuate, porque también el problema de los gringos es que sí señalan mucho la corrupción mexicana, pero ignoran, obviamente, de manera convenciera su propia corrupción. Este señor, cuando fue SAR antidrogas, jefe de la DEA, cuando estaba Clinton, él cooperó mucho, o sea, se registró un escándalo, o sea, ahorita fue detenido a cien fuegos. Entonces, el anterior militar detenido general, ya tiene mucho tiempo que detuvió Estados Unidos, fue Gutiérrez Rebollo. No sé si se acuerdan, pero este también fue un caso muy sonado en México, ya tiene varios años, cuando le detuvieron igual por darle protección al Señor de los Cielos, estaba el tema de Caro Quintero, Félix Gallardo, etcétera. Era su época, él le estaba dando protección, fue detenido en México, no sé si realmente fue detenido en Estados Unidos, pero él fue detenido un día y dos meses antes, el propio Barry McCaffrey, ¿no? Que era en ese momento SAR, antidrogas, jefe de la DEA. Él lo elogiaba a José Gutiérrez Rebollo como un, Jesús, perdón, como un hombre de integridad incuestionable. Así se expresaba Barry McCaffrey, como son los gringos. Y esto es algo muy común que sucede entre los estadounidenses. Por ejemplo, ahorita sí detuvieron a cien fuegos los gringos, pero hace apenas dos años le entregaron en 2018 un premio a los gringos por contribuciones en defensa. O sea, los propios gringos, ¿no? Les entregan premios y después los detienen. Pero en ese momento, o sea, pero dices, bueno, pinches gringos, o sea, la verdad es que se pasa. Es el mismo caso de García Luna. García Luna detenido, sí, ahorita muy bien, todo el mundo sabe que fue un, pues, de lo peor. Pero los gringos les daban premios a García Luna, la DEA, el FBI, generales. O sea, García Luna era el golden boy también de los estadounidenses, hasta que ellos mismos ya agarraron y dicen, Ah, ¿saben qué? Por cierto, sí, sí, lo vamos a detener. Y a Cienfuegos también lo mismo. Y es algo que hace mucho los gringos, la verdad es que sí son muy, muy convencieros. O sea, al final sí se dice mucho la corrupción de Cienfuegos, de García Luna. Ok, ¿y dónde está la corrupción de la DEA? Y la corrupción de los generales de Estados Unidos, que también cooperaron con Cienfuegos, porque Cienfuegos no lo hizo todo esto solo, seamos honestos. O sea, al final, cuando un cártel está corrompiendo, o una gran, poderosa organización criminal, le tienen que dejar tu tajada a todos, incluyendo, sí, también a los estadounidenses, ¿no? Incluyendo la DEA, incluyendo el FBI, incluyendo la CIA. Vaya, incluso la DEA después, en ocasiones, es lo que siempre se ha comentado, es el cártel más importante del mundo. Y eso, o sea, eso también sucede. Ah, pero ahí sí no dice nada, ¿no? Ahí sí, nunca llega la acusación a los propios gringos. Incluso la verdad es que deberían los mexicanos, mexicanos deberíamos, también hacer un poco qué hacen los gringos, ¿no? Detener aquí en suelo mexicano a estadounidenses vinculados al crimen organizado y procesarlos también, ¿no? Pues al final lo hacen ellos, pues también, ¿por qué no nosotros? Pues también los gringos están cometiendo delitos en México. El caso rápido y furioso podría ser aquí mismo, podría acabar siendo el caso investigado, sancionado y detenido, ¿no? Culpables mexicanos, pero también estadounidenses. ¿Por qué no? Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? En el caso rápido y furioso, por ejemplo, el trasiego de armas, pues dejó cientos de muertos por estas armas. Entonces yo creo que también debería ser. Lo hecho, sin embargo, es que los gringos están teniendo éxito en algo. Si están logrando dividir, ¿no? A López Obrador de los militares. La verdad es que sí, sí son buenos para esto, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de Cienfuegos y con el tema de la salida de Durazo, que realmente es sumamente, está siendo honestamente muy, muy, muy poco oportuna, muy inoportuna, Durazo, que aspira a ser gobernador de Sonora en este momento de Cienfuegos. Muy inoportuna, porque está quedando de vacante la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces empezaron a pelearse antes de los Cienfuegos civiles y militares. Pero llegó lo de Cienfuegos en este momento sumamente inoportuno. Entonces hay unos gringos, o sea, la verdad es que sí saben hacer este tipo de cosas para dividir. Y entonces generó una mayor, una bronca muy grande, ahora sí, entre civiles y militares, ¿no? Porque ya el presidente señala que no van a haber militares, tienen que ser civiles, pero entonces los militares del ejército se empiezan también ellos mismos a radicalizar más y defender finalmente a los suyos, aunque estén medio vinculados con Cienfuegos, ¿no? Entonces Luis Cresencio, o sea, ya Obrador le quita la vocería a Luis Cresencio, ya no lo vemos tanto ahí, Obrador dice que él mismo va a ser el vocero de todo lo que tema de Cienfuegos, pero por ejemplo reporta aquí la política online de que un personaje cercano a Cienfuegos que trabaja ahorita en el ejército, como creo que es oficial mayor, no va a ser corrido, o sea, que van a estar, o sea, como que se reagruparon en la Sedena y en Palacio Nacional se recuperaron ellos y generaron que creen dos bandos, los bandos de los civiles y el bando de los militares, algo que sin embargo es sumamente preocupante, honestamente, porque así no estaban las cosas, pero los gringos hicieron esta situación y con la inoportuna, ¿no? Este renuncia, ya anunciada Durazo que la confirmó hoy, Obrador, por eso no quiere que se vaya, porque está generando un gran conflicto interno y los gringos, la verdad es que lo están aprovechando, que crearon el conflicto y ahora están empezando a dar, ¿para qué? Repito, para desaparecer la Guardia Nacional, o sea, hay que tener cuidado con los gringos, son muy canijos y lo cierto es que sí generaron y hay que aceptarlo a problemas, fricciones, tensiones, entre lo que iba bien, realmente, la relación entre los civiles, la presidencia, el ejército, se ha descompuesto muy rápido con esta detención de cienfuegos que todavía sigue siendo muy sospechoso, honestamente, digo, nadie niega que no esté vinculado, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Si aparte lo defendían los propios gringos. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.